Tu amor es una trampa Es una trampa Tua amita Una trampa El sol ha salido ya No va a aparecer Pero también cuando estás Como estuviste ayer Te dijiste, te dijiste Quieres me tanto Tu manera de que el viento Se nace Y a nuestro amor Que lo vio Y llanto Por tu vía Me ha encontrado Me ha caído Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa Que es un guapo Que acaba con mi vida Tu amor es una trampa Una trampa maldita Una trampa Que está acabando Tanto en mi corazón Tanto en mi corazón Y tus maneras de viento se las dejó Y a mi altura quedo yo con mi llanto Hoy no quiero encontrarme y acabaré Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco no acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita 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 Tu amor es una trampa maldita